El viernes pasado fue tremenda, empezó a las 6 de la tarde en Maritorena, que hubo también un acuchillado, después se trasladaron para acá, para Magallanes, y entre Dufau y Quintana, 6 Peña, fue tremendo. Hasta, yo no lo vi, pero vino la ambulancia, fue cascostazo, fue cascostazo a la policía, fue tremendo, y hubo también heridos de acuchillados y eso. Esta cuadra es tremenda, y entre Maritorena y Magallanes, olvídate. ¿Han hecho descargos, o sea, han hecho alguna denuncia contra la gente por ruido molesto? Sí, por ruido molesto también, sí, pero nadie te da una solución. Yo les mando a ustedes, pero yo los entiendo a ustedes, pero en la cuadra hay ruidos molestos, hay música, todo lo que da, y nadie dice nada. Los vecinos por ahí no se quieren meter, por miedo, por, viste, un montón de cosas. Entonces, siempre pasa eso, no, yo no me meto, pero si no te metés, estamos en la misma. Ustedes no se enteran por lo que pasa, y no sé si nadie hace la denuncia o qué, porque hubo ambulancia, estuvo la ambulancia, en los hechos de sangre, pero ahí... A ver, ¿cuánto tiempo hace de todo esto, de que pasan estos líos, que hay tanto, que hay el tema de la música y todo esto? Ya hace tiempo, tiempo, y se reclama y nada. Se ha recorrido, por ejemplo, yo y algún vecino que otro también ha recorrido, pero nada. Recurrís a la municipalidad, recurrís a varios lados, pero nadie te da una respuesta. La policía dice nada, y usted acá le queda la tercera, ¿no? La tercera, pero es como que hay menores, pasa eso, no los podés tocar, o te dicen, no me podés tocar, entonces, y vos no estás seguro de nada, porque vos salís a trabajar o tenés tus nietos y hay disparos o hay algo, y hay personas mayores también, de noventa y pico de años, y tenés que estar, viste, atento a todo. Salís de tu casa y no sabés si te vas a encontrar con tu casa bien. Digamos, de lo que es policía o lo que es, en este caso, inspección, ¿alguna otra autoridad se ha acercado en hablar con ellos? Ninguna. Ninguna. ¿Municipalidad? Olvídate. No me quejo de las cosas, pero queremos alguna respuesta para esto. No es que vos decís, estás viviendo en pleno Buenos Aires, estás acá en Tandil. Tandil. Gracias por ver el video.